¡Aquí hay héroe! ¡Todo se pudo! ¡Hasta! ¡Hombre, herido! ¡Parte en el rato! ¡Pollas de su p***! ¡No", ¡Joder! ¡Suscríbete! 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 ¡Enseñaré a esos idiotas! ¡Al vuelo! ¡Hay unos capullos que acercan! ¡Llevamos ventaja! ¡Hay que seguir a set! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Estoy morion! ¡Suscríbete! ¡Ahhh, ponga el millón! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Unos cuantos campullos ahí delante! Hay un francotirador enemigo al oeste ¡Ajude Rino! ¡Unos cuantos campullos, ¡Unos cuantos campullos! ¡Unos cuantos campullos! ¡Unos cuantos campullos! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Granada! ¡Granada! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!